¿Estás listo? ¡Vamos! 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 Pero no fue fuerte, no fue fuerte ¿Te vi el sexto, güey? No, güey Vete, le pegaste como mina, güey, se ve mariconado ¡Ah, ya me vio! No te vio hasta el frente, güey Está yendo, está yendo a hacer Vete, pegarle una fuerte, güey Vete, el papellerio, el papellerio, el papellerio No, el papellerio ¿Dónde? ¿No? No, a la garicha, no se ve mariconado Vete, le pegaste como mina, güey, me defraudaste, eh